Platícanos un poquito sobre tu personaje, es una serie que tiene la responsabilidad de abrir con un tema un poquito fuerte, a pesar de que hay apertura en la Ciudad de México, te toca algo interesante. Sí, es algo que es muy importante, ya empezar a abordar estos temas que siempre han estado, siempre han existido, ahora afortunadamente tenemos apertura ya sea en redes sociales o apertura social, que todavía seguimos trabajando, pero es muy importante que empresas como Televisa, que es una empresa muy importante en los medios de comunicación, se abra este tipo de proyectos, donde vemos a un protagonista, que afortunadamente es mi caso darle voz a este tipo de personajes, donde este protagonista vive la vida gay normal, porque eso es, creo que como seres humanos, seas heterosexual, seas homosexual, vivimos el amor y el desamor totalmente igual, nos pega igual, lloramos, reímos, gozamos, disfrutamos, y eso es lo que me encantó de Sobreamor, la forma en cómo lo aborda, sin cosas grotescas, ver esta parte del amor, porque también existe, no nos vamos a poner mochos y decir, ay no, que la gente no se dé cuenta, no, 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 el amor también es así, pero Sobreamor lo ve desde un punto de vista rosa, que es lo que el protagonista ve su mundo, totalmente rosa, y vamos a eso, no importa tu preferencia sexual, vive el amor como sea. Tú como actor y como persona, has vivido un Sobreamor, has tenido esa situación que todos en este momento hemos llegado a vivir. Sí, claro, por supuesto, afortunadamente sí, creo que como seres humanos tenemos que vivir en el amor, y yo, Alberto, sí he tenido amor, desamor, ahí es donde me identifico un poco con Martín, porque sí he sido un chico que siempre ha buscado estar en una relación estable, una relación seria, pero no siempre se da, entonces de repente uno se ilusiona y piensa que la persona que conoce el momento es la adecuada, pero no, no siempre es así, y el amor va a llegar cuando tenga que llegar, el momento que tenga que llegar, y eso me ayudó también a entender a Martín, a sufrir su desamor y a sufrir su amor. Una de las características que tiene esta serie es que son 7, 8, 7 capítulos, 7, 7, 7 capítulos, sí. ¿Cómo desarrollar un personaje cuando tienes los tiempos justos, cuando no aparece necesariamente desde muy pequeño? Sí, 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 pues sí, es un concepto que ahora están pidiendo los centenials, ya no hablamos de millennials, ahora hablamos de centenials que quieren todo más rápido, aventarse una historia en 15 minutos cuando vas a la escuela, al trabajo. Al trabajo, y creo que estuvimos muy bien cobijados por Daniel Zorrilla, que es el guionista, el escritor de esta historia, que él también dirige la historia, él nos acobijó en todo momento, tenía muy claro hasta dónde quería llevar cada personaje, que tuvimos lecturas, tuvimos ensayos previos a arrancar la serie, y eso nos ayudó a cada uno de mis compañeros a entender los personajes. Oye, perdón, y alargarla, es decir, un poquito más de tiempo o una segunda temporada, creo que merece la pena. Sí, claro, eso sería lo ideal, y se ha platicado, digo, son rumores de pasillo, como siempre uno desea que su proyecto llegue a posteridad y sigan surgiendo muchas, muchas temporadas. Aquí hemos escuchado también, es opresivo para mí, que de repente los hosts decían que de una segunda temporada puede ser. Lo que pasa con Sobreamor es de que surgió a partir de una investigación que se hizo de qué querían los chavos, qué temas querían abordar los chavos, y surgieron temas como el sexting, el ghosting, el one night stand, que son temas que ahorita los chavos viven. Y surgieron muchos temas que se pueden utilizar en una segunda, en una tercera temporada, así que material hay, y si nos va increíble, que yo creo que nos va increíble, si hay posibilidad de una segunda, tercera o cuarta temporada. Claro, y tú como actor, también como chavo, porque estás muy joven, has vivido esa parte de amanecer con el sabor del día. Sí, por supuesto, creo que es parte de la vida, darnos esa oportunidad de vivirla, siempre yo digo cuidándose, de repente mis amigos me dicen que soy medio mocho, pero soy siempre el que dicen cuídate, siempre vivir, disfrutar, conocer, gozar, cuidándonos. Y yo Alberto, sí, por supuesto, que de repente salgo una noche y creo que esa es la persona, la indicada, al día siguiente te despiertas y dices, creo que no, creo que no fue la opción. Gracias a Dios. Creo que todos, 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 todos hemos pasado por eso. Una de las cosas es que son muchos jóvenes dentro de la historia. Así es. Pero tener la experiencia de Susana González ahí. Sí, claro. Se puede trabajar con ella y sobre todo, de acuerdo a lo que vimos, son diferentes etapas las que está a tu lado. Sí, yo cuando me enteré que Susana iba a ser mi mamá fue un gran acierto para mí porque es una mujer a la cual admiro, una actriz a la cual he visto su trabajo y digo, algún día me gustaría trabajar con ella. Y la primera vez que sabía que me iba a tocar, que era mi llamado con ella, sí había cierto nerviosismo, pero llegó tan generosa como actriz y como persona que me fui, me fui un blandito y surgieron unas escenas, ustedes lo vieron en el capítulo 5, unas escenas muy entrañables entre Martín y Celia, que agradezco que ella se haya sumado al proyecto y la veo muy, muy entusiasmada y muy motivada, que para mí fue un gran acierto que Susana sea parte de Sobre Amor. Pues Sobre Amor, a partir del 14 de febrero en Blim, no se la pierdan, una historia de amor, una historia donde yo siempre le he dicho, el protagonista es el amor, vivamos en amor, 14 de febrero, Sobre Amor, Blim.